El último trimestre de este año traería muy buenas noticias. Un presupuesto que será utilizado exclusivamente para arreglos de vías sería la solución a muchos problemas que hay en el cantón. Todo va a estar destinado a obra vial, a gestión vial. No estamos tomando ni un solo cinco para la parte remunerativa o salarios o esas cosas. O sea, todo está invertido en eso y yo creo que van proyectos puntuales muy importantes. Vamos a poder hacer algunos asfaltos nuevos que hace tiempo que no tenemos desarrollados acá en el cantón. Vamos a finalizar lo que es el tramo entre Villaligia y Los Ángeles y lo que son las entradas hacia el barrio San Francisco, hacia Dorobando, la calle Los Almendros que es tan importante acá en barrio Boston, esa alterna tan importante y una de las características de eso es que van a ser en carpeta, no van a ser en tratamientos superficiales con los cuales tanto estamos sufriendo y que prácticamente ya todos cumplieron su vida útil, sino que vamos a hacer inversiones más grandes que tienen que ver con carpeta. Y es que la idea es que todas estas obras arranquen, por lo menos en el inicio del próximo año. Nuestra meta es que esos recursos queden adjudicados, queden comprometidos porque estamos contratiempo con la ejecución de esos recursos porque en el momento en que el gobierno central vea que las municipalidades no están ejecutando recursos también nos van a golpear y van a decir, ah, querían más recursos, pero ahí los tienen y no los están ejecutando. Por eso es que estamos haciendo esa previsión de tener esos proyectos puntuales, tener los carteles licitatorios listos para que en el momento en que se ha entregado ese presupuesto extraordinario, número 3 de la municipalidad donde involucra estos proyectos, ya tenemos la posibilidad de ir adelantando con los procesos licitatorios. Entonces tenemos toda la fe de que este fin de año podamos dejar adjudicados y comprometidos esos proyectos y ojalá que puedan ser ejecutados en la primera parte del año, junto con muchos otros que también van a estar incorporados en el presupuesto 2017. En cuanto a la vía que va hasta Quebradas, el Ayuntamiento Generaleño ya hizo la solicitud a recope y siguen esperando la aprobación para comenzar con los trabajos. Ya tenemos la solicitud de la emulsión, tal como se había acordado por parte del Consejo ante solicitud de la Administración, estamos en espera de la respuesta a recope, que esperamos que sea positiva, tanto como nos lo había adelantado la señora Presidenta Ejecutiva, y esperamos que sea una cosa de días, para que nos den la disposición de esa emulsión y poderle dar orden de inicio a la empresa adjudicada. Con este panorama, las calles de muchos sectores en el Cantón podrían verse mucho mejor en poco tiempo.